La iniciativa privada de Cancún condena a la zonada en la penitenciaría de Benito Juárez porque es una muestra de la crisis y descomposición de la administración local y es que acusan que ya no hay garantías con los cuerpos de seguridad municipal. Antonio Cervera León, presidente de la Asociación de Propietarios e Inversionistas de la Riviera Maya y Quintana Roo, señala que el clima de inestabilidad y crisis ya es alarmante y que ya se deben tomar acciones contundentes porque ya no hay control a nivel municipal. Por su parte, Jesús Almaguer Salazar, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, es claro y deslinda. El penal es una cosa y lo cotidiano es otra. En todos lados está sucediendo esto. No obstante, reconoce preocupación entre el sector turístico porque se le están desbordando las cosas al ayuntamiento. En tanto, para el presidente de la Asociación de Hoteles, Rodrigo de la Peña Segura, es algo muy malo justo en este momento en que se redorban esfuerzos para promocionar la imagen del destino al iniciar la temporada de Spring Breakers. De su lado, Hernán Cordero Galindo, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Coparmex, apunta que la verdad es que tanto el Estado como el municipio son responsables y si no se pone freno, este destino va camino a lo que ocurre en ciudades como Ciudad Juárez y Tijuana. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila, Arreola. Gracias. 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 Gracias.